En el estado de Bolívar, trabajadores de Sidor marcharon por el respeto a la autonomía sindical. Jessica Brizuela nos trae los detalles. Sí, efectivamente la marcha de los trabajadores de Sidor, como lo habían acordado y programado previamente en asamblea, se ejecutó desde el portón 3 de Sidor hasta llegar a la Plaza del Hierro, conocida ahora como Plaza Hugo Chávez, sin ningún contratiempo. Mientras tanto, la masa trabajadora, quien estuvo respaldada por sindicatos de todas las empresas básicas, estudiantes, jubilados, pensionados y accionistas, rechazaron las declaraciones de José Meléndez por considerar que no fue acordado según el estatuto que entiende el sindicato en relación a la toma de decisiones en cuanto a la discusión del contrato colectivo. La clase trabajadora viene hoy a una marcha pacífica, primero, para exigir respeto a la libertad sindical. Debemos denunciar que a raíz del grupo de la mesa de alto gobierno, viene discutiendo a espaldas los trabajadores. Tomaron decisiones sin el comité ejecutivo en pleno de una matriz de opinión simplemente para sabotear esta prestigiosa marcha, que a partir de hoy será el inicio de las marchas para poner orden en Guayana y en el país. Que el desarrollo de un país depende de la clase trabajadora. Y los trabajadores estamos dispuestos a recuperar, pero queremos el contrato colectivo, respeto para todos los trabajadores de las empresas básicas y que pongan orden con la guerra económica que es protegida por los organismos de seguridad de Guayana. Que no vamos a aceptar imposiciones de ninguna de las cláusulas del contrato colectivo que hoy estamos discutiendo, porque la mayoría del comité ejecutivo, lo dice en el estatuto del sindicato, la mayoría del comité ejecutivo con la asamblea de trabajadores es que aprueba el contrato colectivo si estamos de acuerdo o no. Finalmente los trabajadores decidieron ratificar que continuarán en las luchas por sus reivindicaciones laborales y exhortaron al gobierno a realizar acuerdos claros para la discusión del contrato colectivo.